¿Sabéis que Jesús usaba mucho el ejemplo de las plantas, del campo, de cosas que estaban al día a día? Y a mí me encantan las naturalezas, así que me tienes que aguantar. Detrás de mí tengo dos plantas que son interesantes. Esta es una planta que la tenía en España. Aquí la planté en invierno en el exterior y con las heladas casi se me muere. La he tenido que sacar del jardín, desarraigar y meterla en una maceta y meterla adentro. Esto es un arce japonés que me acaban de regalar hace poco y estoy muy ilusionado. Lo curioso es que esta planta en España, en el exterior, se muere por exceso de sol. Esta planta en el exterior, en Francia, se muere por exceso de frío. Hay plantas que en cada país son adecuadas pero que en otro país no pueden sobrevivir. Ayer tuve una reunión con la iglesia y estuvimos haciendo planes para evangelización. Y llegas a la conclusión de que hay actividades e iniciativas que en un país valen pero que en otro no y viceversa. ¿Cuántas cosas hacemos que están desubicadas porque somos inmigrantes o subinmigrantes en un país que no es el nuestro? Piensa en lo que realmente tienes que hacer donde vives. Piensa en lo que realmente tienes que hacer donde vives. Piensa en lo que realmente tienes que hacer donde vives.